¿A ti qué te parece que los canichicas y los canimachicos no tienen derecho a comerse una sandía por mediodía? Pues te equivocas. Mira, que tú qué piensas, si a ti te mola con todo el calor, comer un trocito de sandía y refrescarse bien, pues nosotras también. Mira, 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 mira. Y no lo estamos pasando mal, porque hace mucho calor y es una fruta muy buena. Y encima tenemos todo lo que queremos. Y lo estamos pasando súper guay. Nos disfrutamos muy bien. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!